6 con 38, pero definitivamente una de las cosas de la que más se habló este fin de semana, especialmente desde el sábado en la noche, fue la supuesta declaración, las supuestas palabras como un poco discriminatorias por parte de Mariano Torres hacia Marcel Hernández, que de hecho en la zona mixta fue cuando denunció esto. Marcel Hernández tiene la cancha del Estadio Ricardo Zaprisa como su patio de juegos, y una vez más volvió a castigar a los morados en la victoria de 2 a 4 de la escuadra grumosa contra los zapisistas por la jornada número 3. Marcel se encargó de hacer el tercer gol que significó la remontada de los cartagineses, y además de eso asistió para el cuarto tanto que terminó haciendo Jekyll Venegas. Sin embargo, el partido de Marcel como si ya no fuese especial por el Morbo, siempre representa que el cubano juegue contra el Zapriza, y luego de sus declaraciones esta semana cuando Hernández confesó que el propio Ángel Catarina preguntó por su situación al representante Hernaldo García, tuvo un episodio más. Cuando se jugaba el segundo tiempo, Marcel se encaró con el argentino Mariano Torres. El cubano en zona mixta indicó que el número 20 del Zapriza, y encargado de hacer el segundo gol de los morados, dijo lo siguiente. El árbitro no tiene la personalidad de sacarle a María a Mariano. Me estaba asustando, me estaba diciendo cubano de... ¿Ya no te dijo eso? Sí, cubano de... No tiene la personalidad, porque lo está escuchando a la paz de decir a María para los dos. Se dio cuenta que María no tenía María y no se la sacó, ¿me entiendes? Entonces también, como nosotros nos exigen a ellos, también hay que exigirle un poquito, porque él nos llamó a los dos y nos dijo, se cae en los dos, le saco a la María a los dos. Y después vino y me la sacó solo a mí. Hay que tener un poco de personalidad. ¿Por qué María no te dijo eso? No sé, no sé, solo decía que era un... Que era un... Un cubano de... Cosas del partido no me interesan, la verdad. Me voy con la parte positiva de que... De que ganamos. Y es que esta declaración corrió como la pólvora por redes sociales el sábado por la noche, e inclusive el domingo se siguió hablando de la misma. Mientras que en el bando morado no hubo réplica alguna, cuando se buscó la versión por parte de Mariano, Marcel tiene 12 goles en total contra los morados. 11 de ellos los hizo Noel Cartagena.